Algo va de la paz de santos a la paz de Petro. La diferencia se ilustra entre el tratamiento dado al proceso de paz de santos y lo que está tratando de hacer Petro por Juan Manuel López para las dos orillas. O no es lo mismo estar en el establecimiento disponiendo del poder y representando al establecimiento que busca el cambio, sin más instrumentos que la lógica, la dialéctica y la retórica. La diferencia entre tratamiento dado al proceso de paz de santos y lo que está tratando de hacer Petro lo ilustra. Con Petro es casi traición a la pata el establecer diálogos con la guerrilla, escandaloso tratar con delincuentes e inadmisible hacerlo con terroristas culpables de violar los derechos humanos. Y si se hace, tiene que ser con transparencia, involucrando todos los estamentos y todo bajo el control de todas las IAS, el Congreso o las vocerías gremiales, etc. En el caso de Santos se negoció con el grupo más grande, más agresivo y más caracterizado como enemigo del estado. Y las conversaciones fueron bajo un secreto absoluto en manos del hermano del presidente Santos, ajenas a cualquier participación diferente, ya que el Acuerdo de La Habana fue en la práctica al texto pactado previamente en el Acuerdo General de la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El contenido lo negociaba en ese acuerdo, por lo que no acepta fue intentar adelantar Petro. Las condiciones pactadas, lejos de ser una rendición o un sometimiento, fueron un tratado en el cual se accedía a darles a las FARC lo que había sido el objetivo de su insurgencia. Siempre fue en forma monotemática la reforma agraria y se reemplazó la Administración de Justicia por una justicia constitucional que les garantizara lo que no lograron por las armas, reconocimiento político, cuasi impunidad, apoyo económico. A Petro se le ataca porque sus propuestas son vistas como potencialmente atentatorias del orden constitucional, mientras el trámite del llamado PASTRAC fue abiertamente ilegal e inconstitucional sin que un pronunciamiento al respecto detuviera la decisión del gobierno de seguir adelante, para lo cual inventó un referendo no contemplado en nuestro ordenamiento. Ante el resultado en contra, debido en parte a la oposición al contenido pero también por la manera que se había manejado y saltándose una vez más nuestro régimen constitucional, se acudió al Congreso para desconocer olímpicamente lo que se manifestó como la voluntad democrática, dándole al acuerdo del Colón, la categoría y obligatoriedad que se había rechazado cuando era el de La Habana. Nunca se ha explicado cómo se sustituyeron los textos enviados a los órganos internacionales, ONU Países Garantes Comité de la Cruz Roja Internacional. Por supuesto, ingreso que ya se aclaró que no existió. Se pretende la ley y legitimidad de la elección por una supuesta violación a los topes, cuando sin ninguna consecuencia él responde el manejo de la campaña santo reconoció los 400 mil dólares destinados a los afiches pagados en Panamá como parte de lo que hoy se conoce de Odebrecht. Para entonces no importaba que el fiscal Néstor Humberto Martínez fuera tan reconocido y tal vez escogido por lo marullero, pues había pertenecido a todos los gobiernos anteriores y posteriores y quien como ministro había tenido que renunciar ante la inminencia de una moción de censura por el Congreso. En cambio hoy se aplaude a quien explícitamente expresa su oposición y desagraba por las políticas del gobierno y la personalidad del primer mandatario al punto de volverse un protagonista político como cuasi jefe de la oposición. Valga la aclaración de que a pesar de lo cuestionable en cuanto al desarrollo y los resultados de lo logrado en aquel acuerdo, lo que aquí se intenta no es descalificar su contenido, pues en algo fue un avance hacia la paz, pero los caminos utilizados contrastan con lo que se exige en el actual proceso, los cuales son hasta el momento lo que Petro ha respetado. Lo que se evidencia es que la defensa del status quo es inevitable enemiga de quien libere la voluntad de cambio y que quieres con ataques a la persona de Petro, a familiares, enfermedades, incumplimientos, etc. y con el cuento de una amenaza comunista que no existe lo que buscan es impedir los cambios que el país necesita y por los que la población votó. Son solo estrategias para no debatir y resolver sobre las propuestas que se presentaron y fueron aprobadas por el electorado, las cuales, recibidas como mandatario, tienen la obligación de tratar de implementar. ¿Qué es lo que se puede implementar? ¿Qué es lo que se puede implementar?